Caliente hasta en la nevera, en la cima sin escalera La sensación de la favela, salió a romper fronteras Las mujeres como yo que nos invitan, que de lejos se identifican Siempre hasta cuando las solicitan, ay chica que yo soy tu chica Representa tu bandera, de música en nueva era A mi me dan play donde sea, machuca que estas que te queman Estoy muy borracho y no puedo mas, y no puedo mas Estoy muy borracho y no puedo mas, y no puedo mas Má chica, má chica, má chica, má chica, má chica, má chica, má chica Má chica, 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 má chica Dale lenta el golpe avisa